Callado, bastón, bastón hecho de madera con el mango curvo, callado o cachabá, es un bastón hecho de madera con el mango curvo, altura proporcional al usuario y grosor y peso variables, es un objeto asociado a la iconografía del pastor. El pastoreo y a los pueblos nomadas para conducir su ganado. Simbolismos Ramses II, portando el Callado Eka, Museo Egipcio de Turín Se ha propuesto que en algunas culturas del próximo oriente antiguo, el callado de pastor evolucionó hasta convertirse en cetro, un bastón de dignidad para sus reyes. Tal parece ser el caso de la civilización egipcia. En el Callado Eka, símbolo del dios Ant-Yeti, fue emblema de poder desde las primeras dinastias. Los faraones lo llevaron como insignia real junto con el flagelo Negeg. En la mitología greco-corromana, pan, fauno, potan, un callado, lo mismo que Apolo cuando cuidaba de su rebaño y en su papel de dios protector de los mismos. También puede identificar a seguidores dionisiacos, maquicos en los cortejos respectivos. El callado también funcionó como amuleto y así fue encontrado en numerosos enterramientos. En el cristianismo, Moisés con su callado en el suelo ante la zarza. En el origen del cristianismo, fue la función simbólica del callado aparece ya en el libro de Éxodo. En el antiguo testamento, utilizado por Moisés y Aarón, cabe destacar su uso en los siguientes pasajes. Dios transforma el callado en serpiente ante la zarza ardiendo. En egipcio, cuando Aarón arroja el callado al suelo, se transforma en serpiente devorándolas de los magos de Fafarón. Fafarón Ver evangelios Moisés utiliza el callado en la primera plaga, transformando el agua en sangre. Ver evangelios Moisés utiliza el callado para sacar agua de la roca. También lo utiliza para expulsar a las amalequitas en el catolismo y como metáfora religiosa, simbolizando el callado de los pastores de almas. Se materializa en el báculo del obispo por su dignidad de abad. Mitrado El báculo papal acaba en el crucifijo como objeto litúrgico se registra en España, al menos desde el siglo VII. Junto con la venera y la calabacilla es un objeto representativo de la iconografía del peregrino en general y de la estética jacobea en particular. Véase también, tirso, símbolo, báculos.